¡Escucha! ¡Moquegua te responde! ¿Dónde está la comunidad de Tupilaca, Moquata, Costone? ¿Dónde está tu comunidad, cariño? ¡Moquegua, sigue, pobre! ¡Adiós! Buenos días, hermanos de Reportando Moquegua. En estos momentos se está dando inicio al paro de lo que viene a ser la comunidad civil. En representación de la sociedad civil se encuentran diversos pobladores que se han sumado al inicio de este paro. Han dado su respaldo total a este paro. El Frente de Defensa del río Tupilaca, el SUTEP como sindicato de docentes también está presente, así como la Junta de Usuarios también se han sumado a este inicio del paro. El Frente de Defensa de la Cuenca del Río Azana también se encuentra en estos momentos en este paro que se ha iniciado. También la Junta de Riego de Torata nos están comentando también que hay ya en la zona del óvalo un piquete también que se ha conformado de lo que viene a ser Frentes del Mercado, así como diversos grupos que se encuentran esperando también este paro. La mayoría de los que ustedes están viendo en estos momentos, las personas que ustedes también son pobladores, de lo que es Tumilaca, Pocata, de Coscore también, de Torata, quienes se encuentran en estos momentos presentes en este paro que se ha iniciado contra la empresa Anglo American Keyabeco y que el pedido inicial de este frente era precisamente que Keyabeco se vaya de lo que viene a ser el río Azana porque la actividad que se ha iniciado aquí por la empresa minera Anglo American Keyabeco está afectando fuertemente, está impactando en la salud de la población, especialmente en las vertientes de agua y en la agricultura debido a la gran polución que se origina por estas actividades. Estimados amigos de Reportando Moqueo, a quienes están sumando a la página les damos la bienvenida. Empezamos así este recorrido por parte de la población debido a la protesta contra la empresa Anglo American Keyabeco, empresa que hasta hace unas semanas atrás habría tenido fuertes críticas por la gran cantidad de la población debido a incumplimientos que no ha tenido en sus acuerdos. La empresa Anglo American Keyabeco está en una mesa de diálogo en el comité de monitoreo, el cual ha sido aprobado y emitido por el gobierno central, sin embargo, el representante de la sociedad civil, el ingeniero Oscar Ceballos, quien está encabezando también esta marcha, ha tenido fuertes contradicciones con el equipo de monitoreo del cumplimiento de acuerdos de esta mesa debido a que hay una gran cantidad de acuerdos que no se habrían estado cumpliendo por parte de la empresa minera. Pobladores cercanos a la empresa minera, así como las comunidades campesinas que están aledañas a la zona y que se encuentran en la zona de influencia directa de la mina, han mostrado su total rechazo a la manera, a la forma, a la actitud que han tenido los funcionarios de la empresa Anglo American Keyabeco. Estamos viendo también en el recorrido a diversos pobladores, en este caso de la Comisión de Usuarios del Subsector Hidráulico Charzagua, Moquegua, quienes también se han sumado a esta protesta. Cabe precisar, estimados seguidores, que el gran descontento de la población se iniciaría precisamente por los impactos que está teniendo la actividad minera en nuestra región, que es una región muy conocida y rica en lo que es la extracción minera. Tenemos a diversos dirigentes que se han sumado a esta marcha y muchos de ellos han empezado a tener grandes críticas debido a que uno de los cumplimientos de los acuerdos de la empresa Anglo American Keyabeco, como es la mano de obra, el trabajo para la mano de obra, esta se tendría en cuenta a la mano de obra no calificada. Y como tenemos conocimientos, las empresas que contratan, las empresas contratistas que reciben la mano de obra a través de Manpower, que es la entidad que se encarga de verificar los currículos de las personas, la experiencia, etc. No ha tenido la facilidad, no ha tenido la deferencia de poder facilitar el ingreso de muchos pobladores que son netos moquehuanos, sin embargo, en el comité de monitoreo nos han indicado que ya existen 4.900 moquehuanos trabajando en la empresa Anglo American Keyabeco. Esto ha sido un punto de partida también para que muchas personas se sumen a esta marcha en aras de demostrar realmente que no es así. Hay grandes contradicciones en este tema, sin embargo, tenemos otros puntos también que nos han hecho llegar por parte de la representante de la sociedad civil, el cual era la compra al empresariado moquehuano, el cual generaría el movimiento económico, la dinámica económica, algo que tampoco han podido cumplir en su mayoría, porque muchos empresarios de la ciudad de Boquegua, tanto vendedores de alimentos como productos no perecibles, también se suman los empresarios ferreteros, los empresarios de maquinarias pesadas, los empresarios de venta de agregados, quienes han estado también sumándose, quienes han estado sumándose también a esta lucha, ¿no? Este es el inicio porque tenemos entendido que en la zona de 2 de mayo, del parque 2 de mayo, también existe gran cantidad de piquetes que han estado también esperando precisamente una hora determinada para poder iniciar. En la zona del mercado han pedido hasta las 9 de la mañana aproximadamente que se les deje vender para que puedan ellos terminar de hacer sus ventas que no se les queden algunos productos y sumarse al paro que está coordinado para el día de hoy y mañana, hoy 25 y mañana 26, según el acuerdo tomado en reunión de la sociedad civil, ¿no? Tenemos entendido también que existe otro piquete que está a la altura del óvalo, ¿no? Vamos a ver, estimados seguidores de Reportando Moquegua, cuál es la trascendencia, el desenlace de este paro. Hemos tenido comunicación con un dirigente de lo que es la población de Tumilaca y nos ha indicado que el día de hoy van a tomar también acuerdos para tomar medidas, para reforzar este paro, ¿no? Eso también ha quedado a disposición de reunión y han declarado en reunión permanente también esta lucha. Asimismo, el día de hoy se ha dado inicio a un paro macro-regional de los departamentos de Tacna, Puno, Arequipa y Moquegua en rechazo a la contaminación ambiental de las empresas mineras y un respeto a las poblaciones aledañas a las empresas mineras, ¿no? Tenemos también en Moquegua problemáticas de contaminación ambiental como lo que es la detección en los niños de la zona de Yacango quienes tienen arsénico, ¿no? Esto se dio mediante una investigación que realizó un docente para un estudio de posgrado y resultó que en su investigación halló en 26 de sus alumnos del colegio Vidal Herrera de Yacango a los niños que tenían arsénico en su sangre Esto también ha sumado al gran descontento y a la desconfianza con la minería en nuestro país También, como otro punto de indignación que ha sumado este descontento en Moquegua tenemos también a los niños que se encuentran en la zona del río Coralaque que se encuentra en los distritos de Chojata que han prácticamente desatado grandes disconformidades a través de la población Tenemos en estos momentos también un piquete que está desplazándose a lo largo de la avenida Alta quienes se han sumado y están también en la cooperación con Tía María solidarizándose con Tía María Tenemos a diversos pobladores también de la sociedad civil que se han sumado a este gran paro de 48 horas que la población de Moquegua está acatando En este momento tenemos la Junta de Usuarios de Montón de Trigo Montón de Trigo Montón de Trigo de San Antonio Entonces, también en la Universidad de Comerciantes del Mercado de San Antonio Muy bien, acá están presentes diversos pobladores también de San Antonio Bueno, tenemos en estos momentos a el señor Emilio Cayata quien está también sumándose a este paro como Frente de Defensa se están sumando precisamente a este grupo que se encuentra aquí Vamos a escuchar algunas declaraciones del señor Emilio Cayata como representante de Frente de Defensa Señor Emilio, muy buenos días ¿Cómo están los ánimos? ¿Cuáles son las planificaciones que se han realizado para el día de hoy? Sí, en realidad son movilizaciones dentro de la ciudad nos hacemos presentes estamos en todo el accionar pero que quede claro aquí definitivamente ha habido mucha desinformación que se ha querido pretender dar por parte de Quellabeco y algunos quizás están siempre al lado de estas pretensiones aquí nosotros no estamos en un tema de negociación con Quellabeco acá no estamos por el cumplimiento de la mesa de Quellabeco aquí no estamos por los contratos que puede dar Quellabeco aquí el pueblo está porque Quellabeco no va aquí le hemos sacado nos hemos desenmascarado a las empresas mineras que solamente nos han dado contaminación nos han dado lo peor de todo y por eso es que Moquegua está tal como está entonces nosotros lo que pedimos por ejemplo es ya la recuperación de las aguas puras y limpias que deben ser para la aprobación la agricultura y la ampliación agrícola Señor Emilio, ¿cómo va a ser desde el caso la organización solamente dentro de la ciudad de Moquegua ¿se van a dirigir también al puente Montalvo? no, es dentro de la ciudad este primer día ya evaluaremos, hay una asamblea a las 8 a las 7 de la noche en el Lóbalo José Carlos Mariate y ya definiremos mañana cuál va a ser el recorrido muy bien, ¿se suma también a la solidaridad con los hermanos de Valle del Tambo? eso es imprescindible porque mire ayer hemos tenido una respuesta del presidente de la república y mire qué cosas han hecho la represión no puede ser pues un ingrediente de democracia eso no, es más, Martín Vizcarra ha querido simplemente deslucir o al menos manosear esta reunión dilatando el espacio y simplemente imponiendo una imponiendo esta participación por ejemplo del presidente de la república imponiendo a María a través de buscar mejoras ¿considera usted que es imprescindible que una nueva legislación se asume a esto o irnos más allá como una nueva constitución? mire, en realidad si ustedes, nosotros hacemos mañana por ejemplo una nueva, una modificación de la ley general de minería tenemos que entender que con la constitución actual definitivamente vamos a tener, tienen inmunidad con una nueva constitución en todo caso tiene que ser una nueva pero así como se encuentra en estos momentos el congreso como estamos viendo que también están haciendo su partido aparte no se consideraría eso no sería viable no, es por eso que la población y no solamente Moqueba tiene que ser todo el Perú con un pedido claro y específico cual es como usted bien indica una nueva constitución pero eso también hay que trasladarlo a un debate a las propuestas de los sectores y de la población en general listo definitivamente todos tienen que tener aquí su propuesta y su voz también bueno, fue Emilio Cayata el dirigente de lo que viene a ser el frente de defensa la representación de frente de defensa de los sectores de todo lo de Moquegua estamos viendo también aquí que se ha sumado a este paro madres con sus hijos con sus pequeños que se están trasladando también en este paro aquí, bueno, ya definitivamente es innegable el acceso es restringido no hay vehículos no hay vehículos públicos de transporte hemos visto en la zona de Sanmegua que sí hay fluidez de vehículos en la zona de San Antonio también hay fluidez de vehículos bueno, solamente vamos a ver hermanos de Reportando Moquegua cuál es el desenlace en todo caso nos han indicado de que va a ser aquí en Moquegua nada más la protesta ya que en 48 se encuentra cerrado y en lo que viene a ser el departamento de Tacna están iniciando también una marcha no está confirmado hasta el momento que se cierre alguna vía de ingreso a Tacna hasta el momento no existe ninguna comunicación al respecto sin embargo, sí sí estamos viendo que en 48 se ha cerrado prácticamente hace unos minutos han abierto temporalmente lo que viene a ser 48 sin embargo, nuevamente han retomado y población de la región Arequipa ha declarado paro regional quiere decir que el paro ya no va a ser solamente la zona de Islay y eso también nos está está dando la idea de que a través del sur del país va a estar cerrada la vía ¿no? tenemos aquí a un grupo de pobladores que está llevando grandemente una gran bandera ¿no? una hermosa bandera de Moquegua que está siendo llevada por diversos pobladores aquí está en estos momentos tenemos la presencia del sindicato de construcción civil también quienes se encuentran llevando la bandera del sindicato bueno, es un piquete regular de integrantes de construcción civil vamos a ver en estos momentos cómo se ha sumado el sindicato de construcción civil que están llegando a plegarse precisamente a la sociedad civil ¿no? tenemos aquí una banderita llevada por los pobladores de Moquegua y tenemos también a diversos integrantes del sindicato de construcción civil bueno, en estos momentos estamos con el señor Hernán de construcción civil Hernán, buenos días ¿cómo están viendo el tema ahora para sumarse a esta paralización? ¿cuál es la posición del sindicato de construcción civil? el sindicato de construcción civil está tomando una posición porque somos parte de esta población de Moquegua antes de ser trabajadores somos ciudadanos entonces nuestra visión ahora es el tema del agua no la contaminación y si esta empresa minera quiere iniciar a vivir trabajando va a tener que abrir su posición y ver el tema de contaminación y el agua para la población de Moquegua y para los agricultores muchas gracias Hernán entonces suman al paro también los del sindicato de construcción civil muy bien entonces tenemos en estos momentos también al Suter a los docentes del sindicato único de trabajadores de educación Suter quienes están en estos momentos las profesoras deslizando ya para distribuirse una gran bandera peruana que están llevando precisamente los docentes ahí estamos viendo a la profesora Graciela Chipana también que está a la cabeza de este grupo el SUTAPAN también tenemos aquí a los integrantes de trabajadores también administrativos también tenemos aquí a la obra mejoramiento del servicio educativo del colegio modelo San Antonio también se encuentran presentes en esta marcha bueno el trabajo que han realizado los representantes de construcción civil creo que ha tenido sus frutos porque estamos viendo los trabajadores que se han sumado a esta marcha hay comités de obra también dentro de las obras de los gobiernos regional como de la municipalidad provincial también se está sumando la organización de transportistas de Moquegua la ORDET muy bien transportistas unidos lograrán su ordenamiento fortalecimiento y representatividad en la provincia de Mariscal Nieto muy bien entonces están sumándose los integrantes de la ORDET mediante los la paralización de sus unidades de transporte no es así wow se están sumando aún a esta marcha la asociación de productores agroecológicos de los valles de San Felipe del Tixani quienes están presentes en este pedido señora buenos días ¿cuál es su pedido señora? ¿qué es lo que usted pide en este paro? nosotros queremos que se vaya la mina nosotros que nuestra agua hemos tenido que defender el agua usted considera que es algo que tiene que defender en todo ¿qué opina señora sobre el gobierno respecto a no poner reglas claras tal vez a las empresas mineras para respetar el agro y el agua? se pone nerviosa muy bien vamos a ver señora su presencia aquí ¿a qué se debe? tengo que defenderme de la mina no quiero que sea agua tenemos hijos acá en la ciudad de Moquegua de parte alta nos tenemos para estudiar acá en la ciudad no queremos que estén nuestros hijos tenemos que defender del agua muy bien entonces una pobladora también que nos indica precisamente su presencia en el paro para defender el agua ese es el tema creo también neográfico que se ha estado sumando a todas las reuniones que se han tenido en la sociedad civil día tras día y en definitiva la presencia de los pobladores que en su mayoría aquí son agricultores el punto principal y esencial para ellos es la defensa del agua se está sumando se está sumando el SUGMAN sindicato único de comerciantes también está presente en esta lucha buenos días señor se suma el SUGMAN muy bien ahí están entonces los integrantes del SUGMAN sindicato único de mercados se suma también a esta marcha en estos momentos a la asociación frente único de reservistas del sur también inscritos en los registros públicos de Moquegua ahí están entonces los reservistas del sur del país también se hacen presentes muy bien tenemos la presencia de diversos integrantes aquí egresados de las fuerzas armadas también quienes están sumando a esta lucha la caja no se ve muy bien la caja no se ve ahí están entonces la presencia de los licenciados del ejército también han formado un grupo para poder apoyar en este paro bueno tenemos al sindicato de trabajadores del gobierno regional quien también estaba siendo presente en este paro estamos ahora tenemos el sindicato de trabajadores bueno también son parte del sindicato de trabajadores del gobierno regional que están haciéndose presentes ahora bueno ahí está la gente buena está la gente brava del gobierno regional tenemos acá también la presencia bueno la seguridad que no puede faltar por parte de los efectivos del orden se encuentran también supervisando este paro no olvidemos que según las declaraciones del prefecto regional de Moquegua se ha coordinado a fin de que y se ha instruido también a los representantes de la sociedad civil a que se mantenga en orden y no se generen disturbios por lo cual han indicado representantes de la sociedad civil que va a ser así estamos viendo nosotros que en toda la macro región sur se está dando este paro en reclamo en protesta a la manera como se está viendo el tema de lo que es la explotación minera en nuestro país nuestro país es un país que es rico en recursos naturales sin embargo tienen que presentarse de alguna u otra manera garantías confianza comportamientos que las empresas mineras tienen que cumplir normatividades a fin de que pueda darse sin embargo hasta el momento se han tenido grandes incumplimientos por parte de lo que es el comportamiento de las empresas privadas y esto está ocasionando una gran desconfianza de la población y están generándose también posiciones absolutamente que se comprenden pero también extremas como el no a la explotación minera o que se cierre en las empresas mineras hay contraposiciones también respecto a exigir cumplimientos o generar nueva normatividad que haga respetar precisamente el medio ambiente en fin hay muchas situaciones que se tienen que abordar en este paro en particular según lo que nos indica se está pidiendo que la empresa minera no explote en cerca a un río sin embargo los avances de la empresa agroamérica que ya se han realizado hasta el punto de ya haber iniciado el desvío del río a sana tendría que en todo caso enfocarse a dialogar a tomar decisiones que generen el bienestar en común que faciliten la inversión privada pero que también se lleve a la par el respeto a la normatividad ambiental en estos momentos ya se encuentran dirigiéndose cerca a la calle Moquegua con a la calle Moquegua en la plaza de armas están acercando quienes están encabezando esta marcha se encuentra se encuentra el ingeniero Oscar Ceballos con la directiva con la directiva que estaban precisamente convocando a horas del día en horas de la noche del día martes ¿no? bueno aquí están llegando ya los el frente de intereses la del frente de defensa de los derechos del pueblo de Moquegua en este caso la base base de la unión de frentes regionales del Perú muy bien por la defensa del medio ambiente ya estamos ya estamos pasando por lo que viene a ser la municipalidad provincial Mariscal Nieto ya se está acercando la plaza de armas vamos a ver en todo caso nos encontramos en la municipalidad provincial cuenta con objetivos de seguridad de la misma municipalidad provincial de una manera formal diplomática por decir así los asistentes al paro están mostrando absoluto respeto están conduciéndose con la tranquilidad de vida de